Gracias Alicia, ¿cómo te sientes esta tarde en esta inauguración? ¿Un evento importante para el ambiente grupero? Bueno, estas juntas tienen muchos, muchos años, muchos. Yo también tengo muchos años y nunca me había tocado tener la oportunidad de venir a ver cómo es esto de exponer a los artistas y de conocer un poquito más y de ver, aparte muchos amigos, son muchos amigos de muchos años también que conocemos, empresarios y la gente de la industria, me da mucho gusto también ver los que seguimos luchando en la industria, en el regional mexicano, me da mucho gusto, que me hayan invitado más porque es gente que yo quiero y admiro, así que bueno, pues muy contenta. Con este tipo de convenciones, Alicia, pues si de alguna vez es seguir que la gente se siga acertando para la música, y ustedes puedan seguir demostrando que tienen mucho más para darle a su público. Así es, es lo que ahorita estábamos platicando. Es bonito que, bueno, nuestro género, que es el, prácticamente nuestro género es música popular y es un género muy importante y muy querido por el público, por el pueblo, entonces que se nos dé esta oportunidad de exponernos como las grandes artistas de otros géneros, o sea, es muy padre que ellos luchen por este género para que nosotros los artistas podamos presentarnos con ese público, también es, vaya, tenemos que apoyar y tenemos que agradecerlo, y bueno, todo parte de aquí. Alicia, a ti te tocó la evolución del movimiento grupero, ¿no? En algún momento el ambiente grupero era de un sector, y actualmente es para todos, o sea, para todos los sectores sociales. Ahorita sí, ya el regional mexicano no nada más es para la raza popular, sino para todo tipo de público, y nosotros ya tocamos también en cualquier venue, nos pueden ver en los bailes, en las terrazas, en los bares, en las ferias, en los palenques, en las arenas, en los teatros, yo creo que eso ha hecho, pues, evolucionar en la música, y vamos junto con ello también, todos. Alicia, ¿cómo has visto la apertura de esta música para las mujeres? Bueno, seguimos en la lucha, seguimos en la lucha, vemos poquitas, y hay mucho talento ahorita, y las chicas, siempre que tengo la oportunidad de abrazar a alguien y decirle, nada más no te canses, sigue peleando, porque habemos muy pocas, por decir, de las que son de mi generación, ser constante es muy difícil, es un género más de los hombres, pero bueno, estamos todavía en la lucha. Javier, bienvenido, ¿algunas palabras a todos? Bienvenido, amigo, ¿cómo te sientes? Bien, muchas gracias a todos los medios por acompañarnos, y de verdad que es un honor para nosotros que nos hayan invitado a cortar el listón, ¿no? Y este, muy contentos de estar aquí. ¿Cómo ve la evolución del grupero? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Están en estadios internacionales? ¿Están rompiendo récords en Foro Sol? O sea, ha crecido muchísimo este movimiento, usted lo vio desde un inicio. Gracias a Dios, nos ha ido muy bien a todos, a todos. Y este, bueno, para nosotros, pues es un gusto enorme tocarle a todo el público, y como decía Alicia ahorita, la música llegó para alegrar corazones, y ya sea en Faro Faro, ya sea en todos los partos donde hacen eventos grandes, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave para usted para mantenerse vigente? Bueno, definitivamente, hablando de parte de invasores, esto que estamos haciendo es uno de los puntos importantes que a cualquier artista le beneficia, va a tener los medios de comunicación, verlos de frente, y otra de las cosas, la sencillez de los artistas, y eso es de parte personal, ¿verdad? Y luego, pues ir grabando temas que vayan a, vaya de la actualidad, vaya. Con invasores se pasó un detalle ahí muy curioso, se grabó un tema que se llama Degenerado, que habla ahí de una persona que tiene sed, pero no quiere agua, y otras cositas por ahí. Y la gente, todo el mundo lo colocó en primer lugar, antes no, si grabase eso, no, pues se asustaban, ¿verdad? Entonces ya las cosas han ido evolucionando, hay mucho público, muchos artistas jóvenes que vienen empujando, muy fuerte. Los invasores ya 43 años, 54 discos, y bendito sea Dios, donde me da cada mal lo que voy a decir, donde nos hemos parado, nos está yendo muy bien, bendito sea Dios. Después de la pandemia la gente quiere salir a, como dice la raza, a rebanarla, a bailar, a gritar, a desestresarse, y nos está yendo muy bien, mucho trabajo, gracias a Dios, a ustedes, gracias a nuestra empresa de representaciones, todo bien, bendito Dios. ¿Se podría dar en algún momento, como hace algunos años, incidió algún boom de juntar a muchos gruperos, para hacer algún evento masivo? Un baile masivo. Como anteriormente se hacía, por nuevas generaciones. Quiero que sepa que, el Vitor Cayo Javier no ha estado pensando, pero, pues no, no, son puros, lo quisiéramos vivir. Eso no quiero atorarlos, eso, todavía, no. Lo quisiéramos vivir, imagínense, unos invasores de Nuevo León, y un Alicia Villarreal, juntitos, imagínense, como se juntaban, recuerdo yo que en un baile se juntaron como 80 mil, 100 mil gentes. De ahí se iban al trabajo, ¿no? Y de ahí la raza se iba a trabajar. Es verdad. Pero sí eran bailes masivos. Claro. Porque los de hoy a lo mejor decimos que son grandes, porque son grandes para nosotros, pero antes eran realmente masivos, más de 100 mil personas. Sí, son muy grandes. La historia habla de, de como 120 mil gentes, con los jefes de jefes ahí en la Expo, los invasores participaron, y acá estaban los amigos de Bronco y hubo gente para todos. Como si el mil y 120 mil gentes fuera. Te vimos la fortuna, yo creo que somos de los artistas que tenemos esa bendición de haber tenido una trayectoria maravillosa. Y yo soy de las nuevas invasores, o sea, vienen de, o sea, arrasando públicos de esos bailes que se extrañan mucho. Ah, yo también, yo también. Te extrañan mucho. Pero yo vine como que ya casi se iban a acabar cuando ya, límite venía. Pero, de verdad, es que sí era impresionante, como dices. Eso sí era masivo. Una chulada. Una chulada. Por Dios. ¿Qué tendría que pasar para que esto pudiera volverse a cerrar? No, pues un empresario que quiera, que quiera, un empresario que le quiera entrar. O imagínese, don Ramón Ayala, el rey del acordeón, los invasores, Alicia, no sé. Porque a mí invítenme. No me dejen afuera. Hacer algo así, regalarlo. Antes de... Sí estaría padre. Bueno, pues como le digo, mi tocadio que viene en plática, dice, ¿cómo quisiéramos entrarle a la expo? Pero no, pues habría que platicarlo, que... analizarlo. Ya son... Analizarlo. También aparte como que siento que antes era más fácil lograr los venues con los permisos y todo y ahora no sé si estamos muy poblados, tenemos muchos hijos, muchos puercos ya ahora y las cosas son más complicadas. O sea, me imagino tú como empresario que dices, híjole, si está medio complicado lograr los masivos, pero que se pueden, se pueden, no estamos aventados. Pero no por convocatoria, ¿no? Sería por el ambiente político y de seguridad. Sí, porque yo me imagino que es uno de los temas importantes a tratar de un... De un evento. De los eventos como antes. Sí. Los venues son más fáciles, ya están los permisos listos y ya están, ya todo es más fácil. Pero antes hablabas con un... Bueno, yo me acuerdo, hablabas con un alcalde y conseguíamos un terreno. Se pagaban los impuestos y todo, y nos ponían la seguridad y todo, y se podían lograr los eventos y empates. Espero que pronto. A que no te pagaran, nomás con los votos tenidos, hombre, ¿qué? Bueno, eso va a ver. Sí. ¿Qué pasa la inseguridad, Alicia? Tú que eres una mujer que lucha por dignificar el género, ¿qué opinas de que en Monterrey, digo, y en todo el país, se siten cosas como el caso de España? Es que no... Yo puedo dar una opinión, y todos tenemos una opinión y algo que decir, pero de verdad es un caso muy delicado, y son casos muy delicados. Vamos a hablar del disco, por favor. Sí. Yo creo que como cualquier ser humano, cualquier papá, cualquier mamá, nos preocupan nuestros hijos, nos preocupa nuestra comunidad, nuestra ciudad y todo, pero sí son temas que... Son muy difíciles. Sí, son difíciles de opinar. Oigan, por otro lado...